Es un tema que lo estamos tocando hoy, particularmente no tenemos todavía una comunicación oficial o una notificación de que se haya producido o que esté en curso. Esto que hemos escuchado en los medios, de que en las redes también está sucediendo, el tema que se comenta de que hay una denuncia, creo que del profesor Bepre o Brepe, respecto de la demolición de esa casa. Pero nosotros no tenemos ninguna comunicación al respecto. Ahí hay dos aspectos. Nosotros tenemos un procedimiento general sobre el tema de demoliciones que la norma dice, el código de edificación que tenemos vigente, dice que hay que hacer una presentación al municipio y solicitar una autorización para demoler. Eso implica la presentación de un plano, el cálculo del volumen de material que va a resultar de la demolición, es decir, que es un plano que lo tiene que hacer un profesional o un técnico en la materia, no es un plano que lo pueda hacer cualquiera. Quien desea demoler debería contratar un profesional o un técnico y que el técnico le haga lo que dice la ordenanza, que es la presentación de un plano, el cálculo de lo que resulta de la demolición, un plan de la demolición, el tiempo que va a demandar, en qué momento va a retirar los escombros, cómo va a mantener humedad para que el polvo no perjudique a los vecinos y si hay derrame de escombros en la carga y descarga o en los que los vehículos se mueven retirando escombros, está obligado a limpiar la calle. Todo eso es lo que dice la norma. Pero después tenemos el universo de lo que son los bienes protegidos. Los bienes protegidos, la norma los prohíbe intervenirlos o prohíbe la demolición. ¿Y en este caso? En este caso, la casa esta que fue del gobernador Ahumada no está incluida en los tres instrumentos que tenemos de protección del patrimonio, que es la ordenanza 2588 del año 93, un instrumento que tiene casi 30 años a la fecha, y después dos decretos, uno del año 2007 y otro del año 2009, que se sancionaron durante la intendencia del doctor Guzmán, en los que se amplió el registro o el espectro de lo que son los bienes que están de protección patrimonial. La ordenanza dice cómo se interviene en un bien patrimonial y lo que son las cuestiones que hay que tener en cuenta para poder intervenir en un bien patrimonial. Eso es la norma. Desgraciadamente, sucede con frecuencia en nuestra ciudad, no somos sumisos, que creo que eso lo hablábamos recién, que era lo que pedía Estiú, ser sumisos para que la ley pueda haber ley. Entonces, aquí hay muchas veces que no se cumple. En este caso, que estamos hablando en particular, no se cumplió. Es decir, no hubo una presentación de solicitar una autorización para demoler, que en este caso ya, si yo reconozco que esa es una casa que tuvo mucho valor arquitectónico, pero hace como 30 años aproximadamente, a principios de los 90, ya se había producido una intervención fallida en el bien, que implicó quitarle el techo. El techo en una vivienda es fundamental por el tema de contener lo que es la intemperie. Vos sacás el techo y a la casa le llueve, cae tierra, viento, todo lo que sucede en la atmósfera empieza a suceder dentro de la estructura. El techo protege todo eso. Le quitaron el techo y le quitaron la mitad de la mapostería. Quedó la mitad de la casa, la parte de abajo. Entonces, ahí, como se sucedieron, empezaron a suceder de gente que se iba a estar ahí, pernoctar, sucedían hechos no deseados, se arrancaban, tiraban basura y eso, en otra instancia se produjo un cierre de lo que eran los vanos de las aberturas. Y bueno, entonces quedó ahí. En ese estado, ahora en junio, se produjo allí en un fin de semana, se produjo la demolición completa y quedó el terreno pelado y tres palmeras que había en el predio que las dejaron. ¿Para remarcar las autoridades o los propietarios, en este caso, de esta cazona o del terreno, no pidieron una autorización a la municipalidad para demorar? Bueno, según la información que nosotros tenemos en el sistema, esa propiedad, ya de hace unos años, pertenece al ANSES. Es decir, que es una pertenencia a un organismo estatal. El ANSES no ha gestionado con el municipio absolutamente ningún permiso para intervenir o para hacer nada en ese lugar. Lo que dice el Código de Edificación es que, lo que comentaba recién, estás obligado a presentar un plano y un plan de la demolición. Y también el que tiene un terreno vacío, independientemente que fuera este caso o cualquier terreno vacío, como propietario está obligado a tener vereda que garantice el tránsito de peatones con normalidad y está obligado a mantenerlo cerrado. Tiene que tener un cierre, eso está obligado. Entonces, al ANSES, en este caso en particular, nosotros le hicimos el día lunes siguiente a los que habían intervenido en el sitio, le hicimos un acta de comprobación por no haber presentado el pedido, la autorización o el plano de demolición. Y eso nosotros que hacemos, que es una instancia administrativa, que es una herramienta que tenemos de hacer un acta para comprobar la contravención, eso nosotros después lo elevamos al juzgado de faltas y el juzgado de faltas que intervenga, que puede ser el 1 o el 2, en este caso correspondió al juzgado de faltas número 2 por el periodo del mes en el que sucedió, el juzgado de faltas lo tramita y eventualmente aplica alguna sanción, un apercibimiento o algún acuerdo con el que no ha procedido, como dice la norma. Arquitecto, por último, ¿vas a seguir ahora? ¿Ya está en toda mano de Fiscalía Municipal del juzgado? Nosotros tenemos, esto es lo que hemos actuado nosotros en el juzgado de faltas. Posterior a lo que hicimos, que correspondía por el caso de la demolición, en este caso el ANSES, pero si es un particular, el trámite es igual, idéntico, nosotros hemos hecho en primera instancia la situación referida a la demolición. Y en segunda instancia, no hace mucho, creo que ahora tienen vencidos los plazos, le hicimos una notificación a ANSES sobre el tema del cierre del lote y que construyeron la vereda. Ya tenían un plazo para hacer eso. Una vez que se vence el plazo, nosotros podemos hacer la segunda instancia del procedimiento, que es hacer un acta, y el acta vuelve a ir al juzgado de faltas, y el juzgado de faltas resuelve en qué termina esta contravención o esta falta de cumplimiento a un plazo que le ha dado al municipio para que cumpla con lo que dice la ley. ¡Gracias!